Bien, jóvenes de parte, nos vemos allá, primero en frente de Dios. Así que vamos a bailar una cumbia rososa, una cumbia con acordeón, una cumbia rica para todos los atendentes, y para todos los invitados, los amigos de frentes, y todos los amigos de su plaza, y si la gente no les cree. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso nos dice una cumbia rososa! ¡Aún no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! 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 ¡Aj La Comunidad, el Grupo de Venezuela. Andale, andá para Pepe, el Grupo de Venezuela. El Grupo de Garzo, el Grupo de Venezuela. La Comunidad, el Grupo de Venezuela. Andale, andá para Pepe, el Grupo de Venezuela. ¡Ajá! ¡Venga, la Comunidad! La Comunidad, la Comunidad, el Grupo de Venezuela. ¿Cómo dice? ¡Háganla! La Comunidad, el Grupo de Venezuela. Soy En este acorde Señor Dani Paso A mi chopácula A mi saca frente A mi chopácula 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 Un poquito cachorro, un gallo verde, dejando el bote, un poquito bote. Un poquito cachorro, un poquito cachorro, dejando el bote. Un poquito cachorro, un poquito cachorro, dejando el bote. Un poquito cachorro, un poquito cachorro, dejando el bote. Un poquito cachorro, dejando el bote. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!